¡Adiós, familia! No fui suficiente Cuéntame qué fue lo que ocurrió Si es que el tiempo se me adelantó Si tal vez fue tan ridículo Y el amor Hoy me alejaré de ti Hoy te digo adiós Vete que no puedo verte No guardo tus mentiras si te quiero Que me muero y solo espero Que nada te vaya mal Que no te salen con la misma traición Vete que no puedo verte No guardo tus mentiras si te quiero Que me muero y solo espero Que nada te vaya mal Que no te paguen con la misma traición No guardo tus mentiras si te quiero